Nuestra mente está discapacitada. Todos nosotros estamos a medio camino. Tenemos la posibilidad, eso sí, si nos lo proponemos, de crecer, de desarrollarnos y de cultivar la conciencia. Pero si no, nuestra mente es infinitamente peor que la del chimpancé o el orangután, ya que somos primates, pero en detrimento de ellos que son infinitamente más cuerdos que nosotros. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Qué tal estás? ¿Cómo han cambiado las cosas? Fíjese, viene gente a casa a grabar. Ahora podemos hacer un programa desde casa. Eso es, fenomenal. Yo esperaba que tú fueras a visitarme al Centro Yoga, pero digo, bueno, si tú no vienes a mí, yo voy a ti. No, bueno, bueno, pero puedo, puedo. Si todavía la oferta sigue en pie, yo me acerco sin duda. Y además un programa como el tuyo, que es informal, fluido, sin artificios, allí será fenómeno, porque nos podemos pasar de una sala a la otra, que son enormes, podemos hacer muchas cosas allí. Así que te invito a que igual que yo he venido a buscarte, tú vayas a buscarme a mí. Ah, pues me encantará acercarme a verlo. Sí, estoy al lado de Colón, entre Serrano y Castellano, una calle que se llama Ayala. En Ayala 10, ahí llevo 52 años. 52 años en el mismo sitio. En el mismo sitio, fíjate, ya es raro, ¿verdad? Sí, en Ayala. Ayala es una buena calle. Ayala es una calle paralela a Goya, muy cerca de la Castellana y de toda esa zona que nos están ahora, de alguna forma, pues abordando totalmente. Los latinoamericanos están comprando todo, venezolanos, mexicanos, un largo etcétera, así que mira. ¿Y qué están haciendo en esa zona? Comprando para vivir. Están trayendo mucho dinero por lo visto y están comprando, les dan facilidades y están comprando. Entonces están abriendo a la vez muchos restaurantes mexicanos. Todo lo que es de la Puerta de Alcalá hasta por Serrano, por la Castellana, hacia arriba, hacia lo que era el antiguo edificio de la BC. Pues eso ahora todo lo están ellos adquiriendo. Así que fíjate, querido amigo, qué pasado de Serrano era el lugar más tranquilo de Madrid durante décadas, a ser ahora realmente caótico. Porque están abriendo todo tipo de restaurantes también célebres. Entonces, pues imagina. Pero bueno, nosotros hemos conseguido, cuando vayas lo verás, que nuestro centro yoga y meditación sea como un oasis o un santuario de paz en el mismo centro de Madrid. O sea que el cambio está siendo para peor. Más caos, más agitación. Ah, no, bueno, pero es lo que es la mente humana. Tú sabes que hacia dónde va la mente humana. Más caos, más agitación, más desorden, más desequilibrio. Fíjate que ahora los últimos datos son que hay 300.000 personas en las cercanías de Madrid que padecen o ansiedad o depresión o intentos de suicidio o desórdenes psíquicos que impiden ir al trabajo. Pero eso no es nada, eso pálidece si lo comparamos con los 300 millones de deprimidos que hay en el mundo. Eso demuestra cómo está la salud mental, emocional del ser humano. Que hay un culto desorbitado al cuerpo, el narcisismo, el ego, jactarse del físico. Pero sin embargo nadie cuida la mente, las emociones, el aparato psíquico. ¿Juraría que tenemos en España el récord de consumo de benzodiazepinas y ansiolíticos de Europa? Sí, es que lo tenemos. Así es justo. Lo que estás diciendo es un dato cierto. Pero ¿eso qué demuestra? Eso es muy interesante de analizar. Quiere decir que hay millones de personas que experimentan vacío existencial, crisis de ansiedad, todo tipo de melancolías incorregibles. Y entonces las personas parchean, utilizan todos estos calmantes de la gama más diversa, estos ataráxicos de todo tipo, psíquicamente hablando, para hacer componentes, composturas y lo que llamamos en el lenguaje coloquial ir tirando, ir tirando en lugar de solucionar el problema, van tirando. En lugar de llenar esos agujeros psíquicos que les hacen sentirse tan mal, los agrandan. ¿Cómo los agrandan? A través de conductas de escapismo, de pretextos falaces, de justificaciones neuróticas, a través de la vía de la evasión. ¿Cómo se evade uno? Creemos muchas veces que es sólo con las sustancias tóxicas. Esa sólo es una forma de adicción. Pero es que hay muchas, incluso la adicción al trabajo, hay personas que elevan al máximo su coeficiente de trabajo para evadirse de sí mismas, la adicción al sexo, los coleccionistas compulsivos de contacto sexuales, la adicción a la comida, la adicción a las compras. Son adicciones menores si las comparas, claro, con la adicción a la heroína. Pero en realidad son adicciones. ¿De dónde nace todo eso? De que la mente es obsesiva, adicta y compulsiva. Y eso es en todos nosotros. Lo que pasa es que hay personas que gestionan mucho mejor eso y obtienen madurez interior, o personas que cada día se van desordenando más psíquicamente. ¿Y crees, Ramiro, que hemos empeorado anímicamente, psicológicamente, nuestra salud ha empeorado, o que, como defienden otras teorías, simplemente somos más verbales o más autoconscientes respecto a lo que nos pasa y lo decimos que no estamos bien? Ojalá fuéramos autoconscientes. Es que el problema es que ni somos conscientes, ni somos autoconscientes. ¿Qué somos? Máquinas. Somos totalmente mecánicos. Estamos codificados, estamos programados. Precisamente uno de los grandes trabajos de la exploración de la conciencia es despertar, es decodificar, es desprogramar para que dejemos de ser los que creemos que somos y realmente nos convirtamos en nosotros mismos. La ruptura con la naturaleza es gravísima. La ruptura de la relación sana, intimista, empática realmente con las otras criaturas, personas y animales. La ruptura con nosotros mismos, que tanto nos externalizamos que al final nos alienamos y que al final entramos en un estado de deterioro psíquico. Y luego, por otro lado, algo que sólo ahora recientemente nos estamos planteando, aunque ya lo dijeron los sabios de Oriente hace miles de años. ¿Por qué presuponemos que nuestra mente está sana? Nuestra mente está discapacitada. Todos nosotros estamos a medio camino. Tenemos la posibilidad, eso sí, si nos lo proponemos, de crecer, de desarrollarnos y de cultivar la conciencia. Pero si no, nuestra mente es infinitamente peor que la del chimpancé o el orangután, ya que somos primates, pero en detrimento de ellos, que son infinitamente más cuerdos que nosotros. Realmente es normal que ahora el bienestar sea menor, seamos más infelices. Hace poco leí que en Harvard se había hecho un estudio acerca de cuál era el secreto de la felicidad y habían concluido que eran precisamente unas buenas relaciones sociales. Y es de lo que estamos escapando especialmente, ¿no?, en este tiempo. Exacto. Buenas relaciones con nosotros mismos y con los demás. Así como te sientes, así te relacionas. Si estás lleno de carencias, de complejos, de traumas, de amargas frustraciones, te vas a relacionar fatal, si te has saneado, si te conoces más a ti mismo, si eres más dueño de ti mismo, si has abierto más la conciencia y el corazón, si hay claridad mental y ternura de corazón, te vas a relacionar mucho mejor y vas a tener infinitas más satisfacciones íntimas. Pero, ¿qué sucede? Que en realidad no nos conocemos. Queremos conocerlo todo, pero no conocer al que quiere conocerlo todo. ¡Qué paradoja! Y por otro lado, perdemos nuestras más preciosas energías en las vagatelas, las suslerías, todo lo superficial, lo banal, en lugar de apuntar a lo importante y a lo esencial. A mis discípulos de meditación siempre les recuerdo, lo que importa es lo que importa, que son muy pocas cosas en la vida, la enfermedad, la vejez, la muerte, la separación de seres queridos, pero estamos volcados, somos adictos a todo lo que es banal y a lo que es superficial y lo que es peor. Nos hacen creer que esas son fuentes de felicidad, de bienestar, y a la larga todas son fuentes de profunda insatisfacción y de vacío interior. Es alarmante el número de personas que intentan o consiguen suicidarse, desde adolescentes hasta ancianos. ¿Y cómo hemos llegado aquí? Hemos llegado aquí porque haciendo un juego de palabras no hemos llegado a otra parte. Y eso es lo grave, que no hemos llegado a otra parte. Tendríamos que haber llegado a un lugar donde estuviéramos interiormente más humanizados, donde utilizáramos bien el discernimiento, donde la acción fuera más correcta. Pero date cuenta de una cosa y analízalo, y que los que nos ven y nos oyen que lo analicen. ¿Por qué durante tantos miles de años religiones, filosofías, todo tipo de sabios, profetas, sistemas de mejoramiento, y por qué seguimos igualmente atascados y estancados? Nadie se pregunta eso, pues simplemente porque si no cambia la mente humana, nada va a cambiar. Y ya lo dijo Jesús, que son los gobernantes. Son ciegos dirigiendo a otros ciegos y todos al barranco. Y como las mentes de los políticos son las más embotadas, son las que hay que poner siempre bajo sospecha, aunque haya notables excepciones, pues ellos, desde un simple despacho, que esto es escalofriante, pueden manipular a miles y miles de millones de seres humanos. Pero dices que el secreto, lo que deberíamos estar haciendo es cambiar la mente humana. A la vez parece como que hay más intención que nunca, más preocupación que nunca por cambiar la mente humana. La gente está desesperada por encontrar orientación, por encontrar a un gurú. Entienden que están perdidos en la vida, que no encuentran el sentido. Se vende más libros de desarrollo personal y charlas de desarrollo personal que nunca. Es decir, hay como una conciencia de que no estamos bien y de que algo nos falta en la vida. Sí, me gustaría en este sentido, ya que le abordas este tema tan interesante, señalar que es que infinidad de disciplinas que se dicen de autoayuda, yo las calificaría de autodesayuda, porque no son disciplinas serias y porque no son técnicas solventes, fiables, de autorrealización y de autodesarrollo. Eso por un lado. Y por otro lado, la indisciplina es tal, la fragmentación psicológica de las personas es tan grande que no persisten en ninguna técnica de autoliberación, de autodesarrollo. Van haciendo pocitos, probando una otra técnica y al final no hacen un pozo para encontrar el verdadero agua de la sabiduría. Esto forma parte de la fragmentación y esto forma parte de esa necesidad compulsiva de estar siempre probando, que es lógicamente con lo que nos han codificado, el placer sensorial. Y hemos puesto el placer sensorial en cambiar, cambiar constantemente en lugar de vivir plenamente. Algo cambiamos antes incluso de haberlo experimentado. Es el cortoplacismo. Al final también es la razón por la que vivimos todas esas adicciones que ha comentado. Que es que necesitamos el placer inmediato y necesitamos que las cosas funcionen ya. Por eso vamos, como decía, probando esos pocitos. Porque decimos, pruebo esto una semana, dos semanas, no me da la satisfacción que yo exijo. Me voy a probar otra cosa. Es cierto, pero eso es extensible a todo. No solo a las disciplinas de autodesarrollo, sino a todo tipo de relaciones con los demás. Nos cansamos también de los demás. Se cambia de amigos, porque como no hay realmente amigos constantemente, en lugar de, como dijo Khalil Gibran, que lo mejor de ti sea para tu amigo. Nunca hay vínculos estrechos, porque en esa inmediatez, en ese afán compulsivo por el cambio, por nuevos estímulos, miramos tan lejos que nunca apreciamos realmente lo que está con nosotros o a nuestro lado. Hay una fuente de dolor. Ese, Ramiro, que usted está en las redes sociales, que está en YouTube, que encuentran esa parte positiva de Internet como herramienta para difundir lo que hacen y para llegar a ayudar a personas que creen que lo necesitan. Pero las redes sociales son una gran fuente de dolor, porque hay como una exhibición constante de lo que debería ser tu vida. Gente que está disfrutando, que está en un yate mientras tú estás trabajando en tu oficina. Cuerpos esbeltos, hombres que parecen dioses, mujeres que parecen diosas. Esa gente es indecorosa, es impúdica y es de una deshonestidad atrás. Por ejemplo, ayer, haciendo zapping en televisión, aunque no veo casi nunca la televisión, me encuentro, yo no sé nada de esto, pero surgió en ese momento y viene muy al caso con lo que ahora has mencionado. Me encuentro con alguien que dice ser, que es, supongo, claro, la mujer de Ronaldo. Yo no sé nada de fútbol, pero estaba siendo entrevistada. Y como la cosa más natural, dice, le he hecho a mi marido este año tres regalos, tres coches impresionantes, el Rolls-Royce, lo que hay. Eso es impúdico, porque mi padre me enseñó siempre que lo malo no es solo el que tiene envidia, es mucho más grave el que provoca envidia. Y vemos que los medios con esta gentecilla están todo el día provocando envidia, están alentando la amarga frustración, el sabor amargo de la frustración, porque es la jactación, es el ego, es el narcisismo. Pero eso nace de una sociedad que es totalmente egocéntrica y totalmente narcisista, que no vales por lo que eres, vales por lo que tienes. Y cuando se confunde lo que eres con lo que tienes, entonces comienza la desgraciación moral más impresionante. Recordaba ahora una conversación que mantuve aquí con un director de cine, con Daniel Guzmán, y le preguntaba yo si no tenía la sensación de que ahora en la ficción, en el cine, en la televisión, todo el mundo es rico. Lo parece, ¿verdad? Sí, sí. Que en las series, las series están ambientadas, en colegios elitistas, en casas enormes. Hay programas enteros que consisten en enseñar casas que tú no tendrás jamás. Nada. Y eso evidentemente... Es un caldo de cultivo, de frustración, de dolor psicológico, de querer alcanzar lo que tú no puedes alcanzar para una gran mayoría de las personas. Lo que verdaderamente a mí me asombra, te lo digo con sinceridad, yo me defino como un ácrata sin acrimonia, pero lo que verdaderamente me asombra, por ejemplo, dicho siempre, a ti te lo puedo confidenciar, es que donde tengo ahora el centro yoga, que nada tiene que ver con lo que era aquello hace 52 años, como te decía un lugar apacible, tranquilo, bueno, donde tengo el centro de yoga, que es claro, la milla de oro de Madrid, pues de vez en cuando yo me quedo asombrado, porque es que hacen las firmas más caras, hacen una especie de fiesta en todo el barrio, todas, todas las tiendas están abiertas hasta las 11 de la noche, allí todo el mundo se pone sus mejores vestimentas, aquello es un exhibicionismo realmente impúdico, y todo eso lo copa las calles de Serrano y adyacentes, y cuando veo ese ambiente, te lo digo sinceramente, me pregunto, yo soy una persona totalmente pacífica, no austranta, me pregunto, bueno, ¿cómo no viene la gente de los barrios desfavorecidos de Madrid a estallar y explotar esto?, a estallar en sentido, no digo violento, pero manifestarse aquí, porque es que me parece increíble, es que no puede haber nada más indecoroso que cuando sucede esto, por ejemplo, en esos barrios, porque lo que tú dices es dar la idea de que todo es floreciente, de que todo el mundo es opulento, de que todo el mundo es rico, y eso es tremendo, si pasa por allí alguien que no tiene esos medios, tiene que sentir un gran rincor y amargura, además de envidia. Mantuve hace poco una conversación, pero hace poco le hablo de a lo mejor cuatro días con una amiga que trabaja en Marbella, en gimnasios en Marbella, con gente, evidentemente, con mucho dinero, Marbella creo que es un sitio que se presta mucho a la ostentación y a la apariencia. Y esta chica, que es una chica con valores, es una chica con la que yo hablo y nos entendemos bien, y me da la sensación de que tenemos unas prioridades similares, ella me decía que quería ganar dinero para comprarse una casa mejor y para comprarse un buen coche. Y me decía que esto era porque los clientes con los que ella trabajaba no quería que la viesen en un mal coche yendo a sus casas a dar clase o lo que sea, porque era gente con dinero. Entonces no quiere que la juzguen por tener un mal coche o por tener una mala casa. Y entonces ella está volcada en su trabajo. Y yo le decía, ¿te das cuenta que estás volcada en tu trabajo para ganar dinero para los demás? Porque es dinero para los demás. Es decir, el dinero que tú necesitas para que te vean de una forma determinada estás gastando para ellos, no para ti. Y ella luego decía que entendía que sí, que es verdad y que el orden de prioridades quizá estaba alterado, pero creo que realmente no es que le pase a ellas, que le está pasando a todo el mundo. Claro, porque es que nos hacen vivir una mala copia de nosotros mismos. En lugar de sacar lo mejor de nosotros, que es nuestro ser más profundo, todos vivimos en la máscara, todos vivimos en lo adquirido, en los viejos patrones, en los filtros socioculturales, en los clichés sociales y al final nadie vive su vida. Al final es como un actor que se identifica tanto con el papel que interpreta que se cree que es el papel que interpreta y pierde su propia esencia y eso es un proceso de alienación y toda la sociedad está viviendo ahora un proceso de mayúscula enajenación hasta grados que no nos damos cuenta. ¿Y cree que la gente era más auténtica antes? ¿Cree que ahora hay más miedo a cómo nos van a percibir, qué van a pensar de nosotros? ¿Voy a estar a la altura de las expectativas de la gente de la que me rodee? Es que ahora como se nos insufla constantemente el narcisismo y un sentido de brutal competencia, siempre hay que estar demostrando, demostrando que tengo un coche mejor que tú, que un estudio mejor de grabación que tú, que una novia, un novio mejor que tú y así sucesivamente. Con lo cual uno vive para la máscara, para la personalidad adquirida, pero nunca vive para sí. Y he aquí por qué yo hablo mucho del llamado síndrome del triunfador fracasado. El triunfador fracasado es aquel que aparentemente ha cubierto todas sus metas externas, pero que sin embargo se lleva mal con su consorte, con sus hijos, no tiene un solo amigo, padece desórdenes psicosomáticos de todo tipo. Vaya triunfador fracasado. Pero claro, se nos impone un modelo y lo que te decía, tanto tienes, tanto vales, no es lo que tú valgas como ser humano. Por eso hoy en día hay muy pocos lazos amistosos, leales y auténticos. Las deslealtades están a la orden del día porque es una sociedad en venta. Esto ya es un mercado. A mí me gusta decir, aunque sea muy duro para entendernos, que estamos en el gran prostíbulo y en un prostíbulo todos los que estamos somos prostitutas. Lo que pasa es que hay prostitutos y prostitutas de buen corazón y que son generosos y que son cooperantes y encima otros que son voraces, ávidos, destructivos. Y hay como cuando habla de las deslealtades están a la orden del día como de una instrumentalización de incluso de las amistades o de la gente de la que nos rodeamos de me conviene estar con esta persona que forma parte de todo de la máscara de la que habla. Eso es la utilización del estatus de los demás, del poder de los demás. Eso en la India, por ejemplo, se dio mucho en estos últimos años. Y hay algún libro que describe muy bien la situación como la India del siglo XXI. ¿Por qué? Porque él va explicando el autor que en un 90% de los casos quien en determinados estatus sociales se acerca a ti en la India siempre es con este sentido utilitarista. A ver a quién conoce, a ver con quién me pueden troncar para vender mis productos y un largo etcétera. Cuando el amigo es un objeto de utilización, cuando el amigo se instrumentaliza en tu propio beneficio, es que eso nunca puede ser amistad. Y antes decía también que estamos pendientes incluso de si podemos tener una pareja mejor. Hace nada charlaba con Walter Riso acerca de este tema y de esos cánones de belleza imposibles a los que estamos expuestos constantemente gracias a las redes sociales y cuántas parejas tendrán problemas por eso, porque una de las partes piensa puedo tener una persona mejor que la persona con la que estoy más guapa, más bella. Sí, y esto yo lo comparo fíjate con algo muy digamos elocuente. Imagínate que tú tienes un niño, un hijo y vas por la calle de la mano con el niño y ves otro niño que es más guapo y dices lo cambio. Eso es lo que se hace muchas veces con las parejas. Yo no estoy abogando ni mucho menos porque la pareja tenga que ser necesariamente siempre estable. No, soy el primero que en mi libro El arte de la pareja apunto que si una pareja no funciona lo mejor, lo más sano es separarse, pero considerando aquello de al final del sexo el amor que me gusta decir que una pareja pueda haber ya consumido todo su potencial erótico amoroso, pero eso no quiere decir que no sean íntimos amigos, que no se ayuden, que no cooperen, pero es que este cambio constantemente que hay de parejas y de amigos todo es algo totalmente utilitario, simplemente como cambias de coche, como cambias de zapatos, como cambias un pullover. A mí eso me fascina, la facilidad con la que veo que la gente se mete en relaciones, yo pienso si yo tengo una relación formal con una mujer es porque pretendo envejecer al lado de esa persona, me parece algo como muy serio y muy delicado y en cambio veo que la norma es tomarlo un poco más a la ligera y ver qué pasa e incluso tú eres testigo de parejas que ves que están abocadas al fracaso de algún modo en la que no percibes ningún tipo de entendimiento. Evidentemente tú no eres juez de nada pero no puedes evitar irte con la sensación después de compartir un rato con esas personas. Porque tienes toda la razón porque yo creo fíjate que lo que realmente tiene que haber en una pareja en una relación de amigos de compañeros de camaradas es siempre un fondo de amor profundo y genuino. Me gusta utilizar el término amor amor del alma porque el amor físico el amor sexual la lujuria como le queramos llamar eso se va desgastando eso es inevitable la pasión se va desgastando pero la pasión debe dar lugar a la compasión que es un tipo de pasión mucho más noble y mucho más elevada. si hay en una pareja o entre compañeros o amigos amor amor del alma nunca esa relación va a cesar podrá cambiar de signo podrá modificarse pero ese amor ese amor va a estar siempre ahí palpitando claro. Hay algo que puede llegar a producirse en algunas parejas o en algunas incipientes parejas o en dos personas que se están conociendo lo hablé en su momento con un rapero y poeta que se llama Natch que tenía unos versos acerca de esto mismo y es que tú conoces a alguien con quien dices encajo a la perfección piensa como yo nos entendemos compartimos humor pero después precisamente en ese ámbito privado que usted ha mencionado en el sexo llámame de tuya vale ya nos conocemos ya hay una en el sexo en la intimidad las cosas ahí no se dan por lo que sea no hay esa química no hay esa conjunción que sí hay en otros ámbitos y digo que es dramático es trágico porque muchas veces a pesar de que la razón te dice aquí es donde deberías estar tu parte instintiva y tu parte más animal está insatisfecha eso es que es muy normal eso fíjate cuando yo escribí el arte de la pareja entrevisté a 50 mujeres por un lado y otro buen número de hombres por otros y a las mujeres les les digamos les propuse lo siguiente a mujeres que llevaban más de tres años de pareja les propuse que si conocían a un hombre que les atraía mucho que si tenían la certeza de que ese hombre era prudente y de que si estaban convencidas de que no iba a quebrar su pareja que si tendrían una aventura modosa con él que tanto por ciento crees que dijeron que si es decir mujeres que estarían dispuestas a ser después de tres años de pareja a ser infieles confiando en la discreción pero no desleales nunca querrían perder su pareja infieles sexualmente claro pero no desleales vale por encima de todo valoraban y querían su pareja por eso exigían que esos hombres fueran prudentes y que no hubiera la menor posibilidad de que su pareja su relación se quebrase bien el 80% dijeron que sí y algunas dijeron que las que dijeron que no mentían dando a entender que un número enorme enorme de mujeres como de hombres es que es la idea absurda de que el hombre es más infiel no la mujer es también muy infiel y procederían de esa manera cuando luego en la segunda encuesta pregunté ¿qué les llevaba a eso? fueron radicales todas lo dijeron de una manera muy directa y muy simple que había llegado un momento en que en su pareja todo era aquí y ahora y que no había ni antes ni después que iban todos al grano que eran burdos amorosamente que se había perdido el romanticismo que se había perdido la pasión que se había perdido la ternura entonces claro todo eso a muchas personas que no quieren renunciar a la pasión al romanticismo a la ternura pues claro les pone muchas veces en una situación muy difícil de la misma manera que Azorín escribió algo muy cierto dijo esas mujeres que conocemos en un balneario que conocemos en la consulta de un médico que nos cruzamos con ellas por la calle y que cuando se van parece que es como si nos hubieran robado el alma se llevan nuestro alma ese romanticismo está en todos los seres humanos pero es que está también en los patos que veo del retiro y en las tórtolas y en los animales ahora los cisnes hay una pareja de cisnes en el retiro maravillosa que sirve de ejemplo quiero decir con esto que también habría aquí fíjate que hacer una separación entre fidelidad puramente física y lealtad hay personas que pueden ser muy fieles por sus ideas patrones conceptos religiosos y luego son muy desleales y luego cuando acaban con esa pareja no la ayudan en nada al revés si pueden la destruyen y hay personas que pueden haber tenido deslices digamos de infidelidad y que son de una lealtad incontrovertible porque aquí influye mucho también como tú sabes los cánones los patrones sociales religiosos y culturales de todo tipo desde las épocas del ardiente puritanismo épocas victorianas hasta épocas muy abiertas como París por ejemplo en 1920 donde la ligereza erótica o sexual era total decías ahora Ramiro hablabas de las parejas que una vez se separan incluso intentan destruirse eso es terrible afortunadamente no he pasado por ahí pero lo he visto en parejas de gente que conozco que habla pestes de alguien con quien ha compartido no sé cuántos años tiene hijos incluso es que es terrible aquí utilizar a los hijos como armas arrojadizas eso es tan vamos eso es tan terrible que no es concebible para una mente sensata ni alguien que sea humano realmente pero me pasaba justo ayer estuve charlando aquí con alguien que en su momento fue protagonista del papel cuché y de todas estas historias no tanto protagonista pero estaba muy cerca de todo este mundo y le hablaba de cuando aparecen esos programas padres metiéndose con los hijos hijos metiéndose con los padres es algo que para mí es inconcebible y hablábamos de la pareja y a lo mejor alguien con quien has reído con quien has llorado con quien has dormido abrazado como luego de repente puede borrarse todo aquello y no solo borrarse sino como puedes acabar odiando a una persona a la que has amado parece terrible que el ser humano sea capaz de eso por ego también está hay dos cosas el ego y la ambición cuidado cuando una pareja se separa está por un lado el ego con toda su carga de rencor de odio de vengativismo y por otro lado muchas veces la ambición el ver que puedes sacar cuando se ha roto esa pareja que puedes sacar del otro pero como puede ser eso Ramiro como puedes amar a alguien para los que no nos pasa eso como a ti y a mí afortunadamente es muy difícil de comprender podemos buscar muchas causas psicológicas psicoanalíticas pero comprenderlo hasta empatizar es imposible porque yo como tú nunca me ha pasado eso yo todas las parejas que he querido las sigo amando profundamente o sea es que las amo profundamente y tengo ya con ellas una relación de cariño de amistad de lealtad claro yo no he tenido relaciones muy largas pero las que he tenido tengo buena relación con prácticamente todas todas las personas con las que las he mantenido y nos acordamos de lo bueno y nos tenemos cariño y es decir no nos queremos de la misma manera pero nos seguimos queriendo y eso parece el tránsito la transición lógica por eso te decía esa frase al final del sexo el amor si realmente hay amor después de la sexualidad el amor florece de una manera mucho más rica de una manera más fiable o solvente porque mientras uno está enamorado en realidad no amamos ni vemos a la persona con la que estamos lo que vemos es las sensaciones que nos provoca estamos prendados de las sensaciones que nos provoca mañana ya no nos provoca ninguna sensación y muchas personas es cuando rompen y ya no tienen nada en común con esa persona no les queda ni un resto de comprensión de amor de simple humanidad y hacías la diferenciación entre deslealtad e infidelidad y yo pensaba ¿cuál es tu opinión acerca de las relaciones abiertas? que ahora conozco también gente sí y lo que se llama el poliamor y tal yo no creo en absoluto en ese tipo de relaciones si hay un descarnado confesionismo porque como tantos psicoanalistas y psicólogos que he tratado a lo largo de años y psiquiatras me han dicho está más que súper demostrado que si en una pareja alguno de los miembros comete alguna infidelidad si esa pareja tiene la posibilidad de seguir siempre si uno de los dos se deja arrastrar por el confesionismo y le cuenta a la pareja que el ácido infiel eso va a destruir la pareja y va a causar un dolor impresionante en la persona que recibe esa noticia eso es indiscutible porque son muy pocas las personas que tienen esa capacidad ese sentido de apertura o esa tolerancia o esa indulgencia de perdonar a su pareja si simplemente ha tenido un desliz con otro porque hay que comprender que una cosa es la sensación física y otra es el amor la ternura el cariño tantas cosas es muy difícil esto a veces de diseccionar sobre todo en determinadas culturas respecto a las relaciones abiertas aquí esto es una teoría evidentemente yo no soy un experto no soy un científico que ha hecho estudios yo hablo un poco de mi sensación cuando una chica a la que conozco me habló de la relación abierta que mantenía en aquel momento me da la sensación de que una de las dos personas aunque se autoconvenza de lo contrario está concediendo y la otra es la que quiere tener verdaderamente la relación abierta tienes toda la razón mira te voy a contar una anécdota mi tío americano Frank Yerby era en su época el novelista más leído un auténtico bestseller con novelas como una mujer sin importancia mientras la ciudad duerme yo tuve con él un contacto enorme me enseñó mucho a escribir etc él siempre me decía Ramiro si yo pienso que volviendo a mi casa a las siete veo a tu tía blanca con otro volveré a las nueve como diciendo es que yo no quiero saber nada de eso cada uno tiene su vida y la respeto pero lo que no quiero es que encima haya ese confesionismo descarado de que me pongan al corriente de lo que tú has hecho esta noche con otra persona es que eso la mayoría de las personas que cometen ese confesionismo y declaran una infidelidad te voy a decir por qué es porque encima quieren lavar su imagen ante ellos mismos ni siquiera se preocupan del daño que van a hacer a su cónyuge a su consorte sino que encima quieren haber engañado utilizando un término convencional y encima no arrastrar ese sentimiento de culpa no si lo has hecho sé consciente y asúmelo porque cada uno tiene que ser responsable en esta vida de sus propios actos y sus propias consecuencias pero como esta es una cultura del siempre estar lavando imagen ante nosotros y ante los demás todos nos servimos de trucos de artimañas para por lo menos poder pensar no soy tan malo y querer siempre estar a la altura de las circunstancias o de nuestra propia imagen aunque no lo estemos entonces el infiel debe digerir y asumir su propio pecado sin implicar a la otra persona sin confesarle a la otra persona lo que ha hecho en una relación en la que haya infidelidad todo depende también de la atracción o el papel o el poder que ejerza la persona que se inmiscuye o que uno inmiscuye porque claro habrá infidelidades muy ligeras que a lo mejor simplemente han sido un banquete de los sentidos una celebración sensorial que en lugar de haberte ido esta noche a la ópera te has ido con una amiga tuya personalizándolo en ti pero hay otro tipo de relaciones que se inmiscuye que son de tal peso que al final destruyen a las tres personas había un escritor francés que decía y esto es aplicable a hombres y a mujeres decía tratar con una mujer es difícil con dos mujeres imposible con tres mujeres comienza a ser soportable lo mismo se puede decir con un hombre entonces quiero decir con esto que cada relación está celebrándose como un baile en un zócalo en un azulejo y que cada una es diferente y no se puede generalizar pero yo desde luego no estoy de acuerdo en absoluto o no estoy preparado a lo mejor es que no estoy preparado o no estoy lo suficientemente evolucionado en ese tipo de moral para seguir el poliamor de una manera tan alegre vamos porque para eso es mejor no tener pareja es que lo que hay que comprender es lo siguiente si uno está preparado no para tener pareja el error es si tú por ejemplo no estás preparado para tener una pareja convencional sabido es que si la tienes le vas a hacer daño porque no estás preparado entonces ser responsable ser consciente y muévete con lo que se ha venido siempre en llamar amistades amorosas muchas personas se mueven solo en el nivel o plano de amistades amorosas porque reconocen que no están lo suficientemente o formadas o no quieren para tener una relación amorosa cerrada o estable pero una cosa es eso y otra cosa es ya el otro extremo del poliamore o ya claro si eso inmiscuye a otras personas en las relaciones sexuales a tres a cuatro eso ya es muy diferente pensaba también en la posibilidad de las relaciones abiertas como potencial solución a ese problema que te exponía de que encuentras a alguien con quien todo es perfecto menos ya está eso ya te voy a dar lo que yo he indagado en ese terreno porque he escrito varios libros de amor yo empecé nadie lo sabe escribiendo libros de sexualidad y de yoga y tuve unos problemas con la censura imagínate época de franco escribiendo libros de sexualidad abierta en el sentido de exponer lo que es la sexualidad sana y libros de ideología espiritual del yoga todos los días en censura todos los días me insultaban me vejaban etcétera bien en esta investigación que yo he llevado a cabo me he dado cuenta de que muchos amantes son el aliado son el aliado te voy a explicar lo personalizo en ti pero despersonalicemoslo tú suponte que efectivamente tienes una relación como estás explicando en la que todo es perfecto tenéis unión mental emocional cultural intelectual os gusta viajar juntos encontráis consuelo en uno en el otro pero sólo falla una cosa que no hay una sexualidad intensa o incluso voy más allá que la sexualidad se ha acabado y ya sois como hermanos incluso en una cama donde no hay un intercambio sexual pero querís seguir compartiendo vida ahí el amante el amante anónimo el amante desconocido es un aliado a saber siempre me lo he preguntado cuántas relaciones amorosas persisten porque está el aliado que es el amante pero eso no es poliamorio cuidado eso es un amante clandestino que está jugando un papel que no son capaces de jugar esa pareja pero eso no es poliamorio no tiene nada que ver con el poliamorio descarnado que yo creo que hay que tener muchas agallas o una mentilla muy abierta para soportarlo claro en ese supuesto del que tú hablas las cartas no están sobre la mesa es un secreto hay tantos secretos o es que tú vas dando explicaciones de cómo te lavas los dientes o lo que decía un amigo mío decía bueno pero es que cada uno no puede hacer con su tiempo lo que quiera sin que haya un espionaje ahí de lo que está haciendo esa persona con su tiempo a lo mejor tú con tu tiempo sales a pasear tú tienes pareja y a lo mejor tú con tu tiempo sales a pasear de la mano con una amiga eso es delictivo es que si te vas a la ópera si te vas a patinar una pista de hielo eso está muy bien pero si te vas de la mano está muy mal es que claro hay que ver ahí también los enfoques socioculturales sobre estos temas porque por ejemplo yo he viajado mucho por el Himalaya muchísimo tengo escrito una guía turística al Himalaya y allí las mujeres se casan con el primogénito de una familia con el hombre primogénito pero a la vez todos los hermanos pasan a ser también sus maridos de tal manera que si por ejemplo ese hombre tiene seis hermanos ella a la vez tiene siete matrimonios siete perdón maridos y eso allí es lo más normal en el Tíbet en determinados sitios del Himalaya en cambio en otros lugares como sabes la infidelidad te lleva a la horca o la silla eléctrica o sea quiero decir con esto que ahí también hay que ver que hay de tabúes creados por la hipocresía de las propias sociedades humanas y hay un hay un rango en eso esa mujer que se casa con un hombre y entonces automáticamente está también comprometida con los hermanos hay un rango dentro de esas sí el rango es que el que más derecho tiene en principio es el mayor el primogénito y por eso yo me hice muy amigo del menor de once hermanos que también a todos los hijos llaman papá todos y todos consideran que los hijos son de todos porque además no se sabe de quién el hijo es el hijo pero este que yo me hice muy muy amigo en una zona tibetana del norte de la India siempre me decía incluso con tono del humor y resignación que él nunca le tocaba la relación sexual que como había delante once hermanos esperando su gran momento exacto y hablamos de de una manera quizá fíjate un poco si quieres no diría cínica pero había mucho de cinismo también en Alan Goss que fue el creador un poco la quinta esencia del movimiento bitni del cual nacería luego el hipismo decía Alan Goss que el ser humano está dispuesto a compartirlo todo comparte una cama comparte la comida comparte su tiempo pero que nunca compartimos el sexo él lo criticaba él tenía esa mentalidad abierta un poco del pre-hipismo donde pensaba que la sexualidad no era grave compartirla tú si todo por ejemplo tuvieras una esposa o una pareja o una consorte que no está satisfecha sexualmente contigo y que es una reprimida o una frustrada si tú realmente la quisieras de una manera consciente no te importaría que ella tuviera por ese otro lado esa satisfacción que tú no le das eso es al amor consciente ya no lo llevemos al sexo amor consciente es tratar de que la persona con la que estás sea feliz incluso a riesgo de perderla porque si la pierdes para que ella sea más feliz que contigo hay que abrirle todas las veredas pero claro todos estamos en el amor posesivo el amor aferrante el que yo quiero hacer el guión de tu vida el que te utilizo como si fueras un artículo de mi propiedad y eso también es atroz claro ¿y cómo remedia uno los celos? yo no siento celos hace 50 años así que pero los he estudiado muy a fondo investiguemos juntos que son los celos claro la pregunta es si tú no tuvieras aferramiento si no tuvieras afán de posesividad si tú no creyeras o considerases a la otra persona como un objeto artículo de tu propiedad ¿dónde estarían los celos? pero sigamos indagando es que la persona celosa se cree con derecho a manipular la vida de la persona celada y al final aquello es siempre una tragedia sufre mucho el celoso sufre mucho la persona celada por otra parte ¿qué le sucede al celoso? pues es como el reyezuelo que teme ser desplazado el celoso está aterrado de que venga otra persona y le desplace viene otra reina otro rey y te desplaza a ti y eso te aterra el celoso en el fondo es un gran egoísta también aparte de un manipulador y digo un gran egoísta porque si el celoso quisiera mucho a la persona celada diría bueno y si llega alguien que la va a hacer más feliz más dichosa que la va a completar mejor que yo si la amo realmente voy a dejar que las cosas fluyan pero el celoso es un gran controlador y el celoso además de ser un gran controlador y tener un ego muy dominante es que termina volviéndose de alguna manera un detective de la persona celada y se cree con unos derechos que no los tiene leer cartas indagar en el móvil esto estoy muy al corriente porque claro habiendo pasado por el centro yoga 600.000 alumnos pues he intimado con muchísimos y hayan nacido mis mejores amigos y hemos hablado mucho de estas cosas y he tratado mucho con celosos que es que llega un momento en que pueden hacer las mayores locuras tengo la sensación de que de todas formas aunque él no sea consciente el celoso con quien tiene el mayor problema es consigo mismo por supuesto o sea los celos vienen de una inseguridad galopante si una persona es segura de sí misma y piensa a dónde va a ir este hombre o esta mujer teniéndome a mí eso es entonces no caben los celos para el ego es terrible pensar que hay un rival y que el rival te va a vencer eso es terrible para el celoso y el celoso es muy inseguro se encuentra muy vacío y lo que es muy grave y esto sirva para todos si tú pones toda tu alma en otra persona si la persona se va como te quedas desalmado te quedas sin alma ¿cuánta gente hay que cuando su pareja pone fila a la relación entra en un estado terrible de depresión y de amargura ¿por qué? porque no tenía nada en sí mismo todo lo vivía a través de su pareja no podía ir al cine sin su pareja no podía ir a cenar sin su pareja no podía viajar sin su pareja se va tu pareja y te quedas totalmente huérfano y te voy a decir algo que parece increíble la gente que he visto más sufrir no es la que se ha muerto su madre su padre su hermano que es terrible claro la separación de un ser querido pero los más desquiciados los más atormentados los más enfermos han sido siempre por rupturas indeseadas de amor o sentimentales a qué punto eso llega a acaparar el alma del ser humano juraría que tuve aquí bueno lo tuve seguro un rapero que se llama Shohai que me me contó algo así como que había le había fallecido alguien muy querido y muy cercano para él pero aún así no había sido tan doloroso como una ruptura lo he hablado con muchas personas ¿sabes por qué? porque cuando alguien muere tú tienes que aceptar que ha muerto pero el que sigue vivo encima estás pensando está ahí yo podría pasar por esa calle podría hablarle me gustaría tomar un café con él he tenido alumnos que han tenido que cambiarse de ciudad irse a una ciudad 300 kilómetros para no estar donde la persona con la que rompieron porque no lo soportaba no podía vives además en una esperanza de que eso se recomponga y aquí se cumple lo que decía Dante la esperanza es mi infierno cuando se produce una ruptura amorosa lo mejor es asumirla como tal y soltar 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 si no vivirás años hipotecados en la esperanza en la expectativa absurda de que esa persona puede volver hablándolo con un amigo yo le decía algo muy similar a esto hablando de rupturas y es como una muerte por la que no puedes guardar luto es decir tú puedes seguir viendo el cuerpo de esa persona claro pero el alma ya no está ya ha muerto porque no es la persona a la que tú conociste no te mira como te miraba no te habla como te miraba ni siquiera gesticula como gesticulaba cuando está contigo es decir es como que queda el envoltorio para recordarte permanentemente lo que fue pero ya no hay nada pero presupones que está ahí claro la forma la carnalidad está ahí el rostro y está sobre todo el anhelo de que eso vuelva a repetirse lo que decía en el sentido místico más hermoso San Juan de la Cruz el anhelo de la presencia y la figura del ser amado en ese caso claro Dios pero eso se repite también con una persona a nivel ordinario hechas de menos su presencia su compañía anhelas sus palabras aunque ya sea otra persona luego incluso tratas con esa persona y cuánta gente me ha dicho pero si es que parece que ha entrado otro espíritu en ella y ya no tiene nada que ver era tierna y ahora es implacable esa frialdad de que se reviste uno cuando acaba una relación sentimental sin razón pero es así es muy complicado el tema del amor ahora cuando tú me decías que al poner el alma en otra persona si esa relación se acaba pierdes tu alma inmediatamente me venía a la cabeza una chica que estuvo aquí sentada charlando conmigo Noemí se llama que me contaba que se mimetizaba en sus parejas es decir que si salía con un motero se convertía en motera eso es muy común y si esa relación se rompía y salía con qué sé yo con un bailarín un tenista un tenista jugaba al tenis eso es muy común yo te diré una cosa he llegado a tener amigas donde yo sabía con quién estaban saliendo de acuerdo a sus comportamientos aficiones y comportamientos yo sabía si estaban saliendo con un jugador de rubi o con un pintor o con un fotógrafo porque si era con un fotógrafo ya tenían tres cámaras para hacer fotos etc porque es que perdemos nuestra propia personalidad como un camaleón que toma el color de la superficie donde lo colocas entonces te desidentificas de ti mismo y eso es muy grave porque es lo que lleva a muchas personas al suicidio puede ser un suicidio real que se quita en la vida o peor un suicidio psíquico que están durante años y años deprimidos por otro lado fíjate que también es por expectativas falsas con respecto a las otras personas muchas veces tenemos tantas expectativas que si la otra persona no las cumple nos sentimos profundamente mal y una de las expectativas es creer que quien vas a tener de pareja o tu consorte va a resolver tus complejidades y lo que haces añadir sus complejidades a tus complejidades es que al final lo que decía Buda tenemos que asumir que uno es su propio refugio que otro refugio puede haber que nos pueden acompañar podemos departir podemos compartir podemos viajar pero que tú todas las noches aunque estés durmiendo con quien sea te metes en ti mismo y durante ocho horas estás en ti mismo hasta que despiertas estamos radicalmente solos pero no lo podemos asumir porque además esta sociedad constantemente lo que trata es de que parchemos y de que utilicemos toda clase de artilugios banales para no sentirnos a nosotros mismos incuestionablemente hay una falta de amor propio tremenda y acuciante en quien adopta ese estilo de relación amorosa de me mimetizo contigo y me convierto en lo que tú eres es porque lo que yo no soy lo que yo soy no es suficiente eso es te despersonalizas totalmente como yo no me valoro a mí mismo como soy me convierto en lo otro hay dos términos que no se suelen usar aunque yo los uso en mis libros a veces que son muy significativos fíjate uno es otreidad que quiere decir lo otro y otro de los términos es mismidad uno mismo entonces estamos tanto en lo otro en la otreidad que perdemos de vista nuestra mismidad nuestro ser y a veces nos identificamos tanto con personas con símbolos con mitos con fronteras con banderas con patrias que al final dejamos de ser nosotros mismos un ser humano lo que tiene que aprender y ese sería el gran aprendizaje existencial es a ser el mismo y a humanizarse y a obtener los mejores resultados de sí mismo estoy convencido de que es un tema que conoces desde hace mucho tiempo y que tienes estudiado desde hace décadas pero se ha puesto de moda hablar de los apegos el apego seguro el apego inseguro los celos tienen que tener germen en el apego inseguro pero total es primero primero una cosa muy grave piensas que la otra persona es de tu propiedad como es de tu propiedad como tu automóvil tu lavadora o tu animal doméstico pues tienes derecho a que no se vaya a ti a mantenerla anclada a ti mismo segundo tu ego es tan simple está tan poco desarrollado en el sentido sano es un ego tan neurótico que para tener seguridad necesitas la presencia la aquiescencia de la otra persona y tercero no entiendes que todo en la vida es impermanente las relaciones humanas también son impermanentes si tú miras para detrás cuántos amigos o personas habrán entrado y salido de tu vida no tiene que ser algo totalmente fijo a veces persisten porque hay genuino amor o amor como decía y otras no el celoso tiene un gran problema consigo mismo no lo puede resolver en el exterior lo tiene que resolver en sí mismo porque incluso aunque encuentre la persona que más se acomode a ella o a él se irá siendo celoso porque está en su mente la inseguridad yo me refería al tema de los apegos sobre todo por relacionarlo con cómo te han educado y cómo has crecido es decir un niño que se siente querido incondicionalmente por sus por sus padres o sus figuras de referencia es complicado que el día de mañana se convierta en una persona celosa o insegura porque crece con esa con esos buenos cimientos ¿no? de soy suficiente como para que se me quiera por ser quien soy por ser como soy sí en ese sentido la educación fíjate es muy delicada porque está demostrado que si es una educación demasiado disciplinada eso puede herir y estigmatizar psicológicamente el alma del niño pero si por el contrario es una educación demasiado permisiva donde el niño se convierte en el centro de atención eso también le perjudica hay que tener un equilibrio muy difícil en la educación por eso Krishnamurti Rabindranath Tagore y tantos otros siempre estaban obsesionados con la verdadera educación es muy difícil educar y sobre todo la educación en los colegios es también tremenda yo en mis memorias precisamente me quejo de que yo nunca aprendí nada que me haya merecido la pena en la escuela a mí nadie me enseñó a tratar a los demás ni a valorarme a mí mismo ni a hacer una gimnasia genuina en una gimnasia mecánica absurda nadie me enseñó a respirar ni a abrazar un árbol ni a leer a los autores franceses o rusos etc yo miro hacia detrás y digo vamos a ver de que me han servido a mí todos esos años en la escuela si no he aprendido absolutamente nada y lo poco que he aprendido no me sirve para nada y ahora tengo que desaprenderlo pero eso se podría corregir en el hogar si los padres tuvieran un sentido mejor de lo que debe ser la educación que es nunca irse a un extremo a otro ni te vayas al extremo de mimar a un niño porque los niños mimados además de ser insoportables es que les haces un flaco favor se creen luego los dueños del mundo sin serlo y tampoco te vayas a una disciplina estética porque eso también frustra al niño por eso el equilibrio en la educación es tan enorme difícil tan enormemente difícil y nadie se pone de acuerdo y que y que nos enseñen a perder también bueno es que eso es esencial es que tenemos que aprender a que unas veces ganamos y otras veces perdemos a que unos nos alaban y otros nos insultan a que hay éxito y hay fracaso hay amigos y hay enemigos hay amor y hay desamor tenemos que aprender a mantener una actitud de equilibrio de coanimidad ante todo ello eso es esencial si te hacen creer que tienes que ser siempre el caballo de carreras ganador vas a ser un frustrado toda tu vida porque vas a ser autoexigente neuróticamente hablando y nunca te vas a creer a la altura de ti mismo y hablándote de perder también me refería a lidiar con la pérdida ¿cómo se puede preparar a un niño para asumir que las personas que le rodean no son perennes? te referías no a la pérdida no 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 bueno también te referías a la pérdida de seres queridos no no a perder en general y también a perder personas a perder que no tiene por qué ser definitivo nosotros hemos hablado de perder una pareja de perder un amigo o de pues efectivamente perder un ser querido porque es ley de vida y en el mejor de los casos los que nos anteceden se irán antes claro el gran problema es que aquí no hay una cultura de la muerte claro qué contradicción en el telediario constantemente ves muerte las cosas más atroces las películas de cualquier canal son vomitivas porque todo es violencia brutalidad y atrocidad pero no hay una cultura sana de la muerte una cultura sana de la muerte es que nos hicieran saber y sobre todo comprender que la muerte forma parte de la vida que el otro lado de la vida es la muerte y de que todo es finito y de que todo es transitorio y todo es pasajero pero aquí propician un extraño milagro el milagro de creer que todos los demás se mueren menos yo siempre pensamos eso ves como se van muriendo los abuelos los padres los amigos pero es como si nosotros fuéramos a ser eternos porque no nos enseñan que forma parte de la vida la enfermedad la vejez y la muerte y justo Buda a la enfermedad la vejez y la muerte le llamaba los tres mensajeros divinos porque tenemos que instrumentalizarnos para interiormente desarrollar un tipo especial de comprensión y de sabiduría si nosotros fuéramos conscientes de que todo lo podemos perder al momento de que incluso tú y yo no tenemos la certeza de volver a casa esta noche si fuéramos consciente de ello no nos permitiríamos tantas mezquindades ruindades seríamos más humanos más compasivos más benevolentes pero claro cuando uno está convencido de que va a vivir siempre pues el dictador es cada vez más dictador el tirano el oligarca y todos incluso pues como vamos a vivir siempre algún día quizá me arrepienta pero yo voy a seguir cultivando el lado más siniestro oscuro y neurótico de mi propia psicología si todos los días tuviéramos la constancia de que en cualquier momento podemos morir cambiaríamos totalmente nos humanizaríamos y lo que le falta a esta sociedad es precisamente humanidad que es lo que no hay en absoluto claro es el memento mori de la filosofía estoica es cierto mira me encantan los estoicos incluso estaba hablando el otro día en un programa de lo que he venido en llamar estoicos los yoguis de occidente entre los estoicos y los yoguis hay un gran paralelismo los estoicos eran de una sabiduría verdaderamente extraordinaria además propiciaban saber relativizar la aceptación consciente que no la resignación fatalista la meditación la reflexión consciente la contemplación el saber vivir lo que es incluso afrontar la muerte desde un estado de equilibrio y ecuanimidad tenemos todos mucho que aprender de los estoicos pero claro han quedado un poco también defenestrados como todos los sabios los místicos fíjate que Franco Batíato el gran cantante que murió hace un año poco más de un año decía que las inteligencias más brillantes que ha habido en el mundo son los místicos y sin embargo les tenemos totalmente ignorados bueno el estoicismo ahora está de moda ha vuelto a la palestra pues me aterra si está de moda porque lo vamos a corromper desdibujar rentabilizar ya sabes occidente mira tiene un privilegio muy dudoso y es que tiene la capacidad de adulterarlo rentabilizarlo absolutamente todo da igual el yoga el zen el tantrismo el vipassana el mindfulness y por supuesto ahora también los estoicos efectivamente ahora como nos hemos dado cuenta que vivimos en una sociedad enferma totalmente patológica y disparatada empezamos a echar mano de sistemas o disciplinas que nos puedan ayudar y entonces cogemos algunas cosas del estoicismo aunque siempre es lo más banal porque es lo de siempre porque a que no le dices a la gente de esta sociedad tienes que reflexionar conscientemente tres horas al día tienes que aprender a soltarlo todo ir ligero de equipaje etcétera eso no importa del estoicismo ahora habrá tres o cuatro pinceladas que si a uno le viene bien para incluso estarse emborrachando en una discoteca pues las cogerá pero es que eso es accidente es que lo que pasa con todas las auténticas filosofías es horroroso todo lo deformamos y lo uniformamos incluso lo que nace como protesta como fueron los vaqueros luego se uniforman y ya todo el mundo lleva vaqueros es el truco de esta sociedad bueno tú sabes de lo que hablas eres maestro de yoga imagínate el yoga ahora vas a un gimnasio y te lo da el mismo monitor que te da crossfit judo y te da yoga todo todo y además eso es yoguismo y solo se pretende tener los glúteos duros y sudar para adelgazar y yo le llamo para hacer la diferencia yoguismo una gimnasia exótica pura calistenia contorsionismo y flexibilidad ser el más flexible del cementerio no cambiar la mente no mejorar mi calidad de vida anímica no poder seguir jactándome del buen cuerpo que tengo de lo flexible que soy ya hago las posturas más magníficas de todo en fin es la degradación el zen el zen que es una técnica de meditación sumamente rigurosa en que se ha convertido en decoración una mesa zen un espacio zen es que es la tergiversación de todas las genuinas enseñanzas tanto de oriente como de occidente mañana mañana alguien se lo propone y empezamos a poner de moda san juan de la cruz y ya está nadie le hace caso pero tú ahora mismo en tu programa empiezas a de vez en cuando hablar de san juan de la cruz que sus principios son esenciales que nos pueden ayudar en la soledad que nos pueden servir para saber vivir hacia adentro y de repente empieza a ver corrientes publica el país el abc un artículo de san juan de la cruz para esta sociedad y lo que ha pasado ahora con los estoicos mira varias varias personas me han llamado de medios en estos últimos días con lo de los estoicos ahora es la última moda no sé qué periódico ha hablado de los estoicos pero seguro que uno de ellos ha sacado un reportaje y ahora los estoicos que no les hemos hecho caso en 2000 años ahora empiezan a florecer ahora marca Aurelio Epiteto Sénica son fabulosos pero no les hemos hecho caso nunca el último post en mi cuenta de instagram es el dibujo de un humorista gráfico que se llama Javier Rollo creo que tiene muchísima relación con lo que estamos tratando aquí y es un dibujo en el que se ve a un a un chico con su instagram abierto y un post en el que habla de la vanidad y la felicidad y de lo que nos tenemos que desprender y lo que tenemos que soltar y ese post tiene mil likes le dieron mil me gusta no sé cuántos retuits y entonces él que ha escrito eso está celebrando los retuits y los likes de ese post en el que habla de soltar desprenderse y de y abominar de la vanidad pues es algo que estamos viendo a diario constantemente ahora ahora se están creando todo tipo de plataformas y de canales de autodesarrollo de transformación de búsqueda interior pero ¿por qué? esto denota que la sociedad demanda otro tipo de sabiduría otro tipo de técnicas de conocimientos que la propia sociedad desde su alienación desde su enajenación se da cuenta de que todo esto es insuficiente de que no nos completa interiormente y que cada día vivimos con esos agujeros psíquicos más agrandados y que más nos desgarran luego por un lado ahí se está cumpliendo una misión también en que hay personas que empiezan a hablar del despertar de la conciencia la transformación interior o sea de ser más dichosos porque se dan cuenta de que son personas muy atormentadas o infelices y eso puede haber un aporte pues considerable y oportuno por parte de los medios lo que es terrible es ver que el 80% de las películas son salvajes son brutales son encarnizadas es que eso sí que es terrible por eso yo creo fíjate yo mi mujer actual Luisa me ha dicho muchas veces que siendo yo escritor desde los 15 años y tengo 79 que como no escribo tan mil novelas de otros temas que no sean lo espiritual y es que nunca he querido salirme de mi línea solo escribí una novela que se llama Seso quebrado que es la vida de un homosexual la homosexualidad clandestina en la época de Franco pero luego ya ha escrito siempre sobre lo que yo llamo el género de narrativa espiritual narrativa espiritual es poner en novela novelar una serie de conocimientos de sabidurías que puedan ayudar a las personas a motivarse a crecer a discernir yo creo que esta narrativa espiritual que la quinta esencia fíjate fue el Siddhartha de Germán Gess o los ojos del hermano eterno de Suet etc esta narrativa espiritual es muy importante porque estos conocimientos pueden llegar a personas que no tienen otra capacidad para la investigación intelectual pero que si leyendo estos libros se motivan interiormente y por eso creo que los programas también serios de estos temas son importantes porque hay muchas personas que se sienten naufragar que se sienten desasistidos y que están esperando encontrar algo a lo que asirse una técnica de respiración dormir mejor alimentarse mejor o simplemente tener compañía de aquellos que también están insatisfechos o están buscando otra realidad yo creo que se habla de felicidad más que nunca y eso que a priori podría parecer algo positivo porque es como bueno pues nos estamos preocupando un poco por nuestro bienestar da la sensación a la vista de los resultados que ha acabado siendo contraproducente porque parece como que hemos infantilizado y solidificado el concepto de felicidad como algo que se puede alcanzar si haces casi como un hechizo haces esto esto otro ese es el problema el problema es eso hoy mismo me ha llegado un libro que me ha mandado un editorial todo sobre la felicidad como tú dices fórmulas simplistas que no conducen para nada a la felicidad por eso cuando a mí alguien me pregunta tú buscas la felicidad yo siempre digo que yo no entiendo la felicidad como como un monte se entiende que yo no busco la felicidad ni la desdicha yo creo que la única dicha real es la paz interior lo que yo llevo buscando desde que tenía seis años de vida es la paz interior lo que considero es que no hay nada que pague un instante de paz si la dicha es para luego llevarte al otro extremo que es la desdicha pasar siempre del placer al dolor eso no me interesa ya lo he vivido yo lo que quiero es estar en paz en equilibrio en armonía y en amor con las criaturas que me rodean eso es para mí y la dicha o como decía uno de mis maestros babas y bananda de Benarés lo único importante de la vida decía él es la risa la serenidad y el amor hablamos de estas recetas para la felicidad también están de moda y moviendo mucho dinero los coach motivacionales speakers que van a estar en tal teatro cuatro speakers motivacionales y eso se llena y de gente que paga una pasta y yo tengo una conocida que va mucho a estas charlas y cuando me cuenta que va a ir y cuando me vende las bondades y las maravillas de ese tipo de eventos yo le digo tus problemas son los mismos que los míos no lo son me dice que no entonces ¿por qué si vamos tú y yo nos va a ayudar a los dos? mis problemas son otros mis prioridades son otras y mis preocupaciones son otras eso es como lo de las dietas a unos le sienta bien comer unas cosas a otros le sienta bien comer otras la dieta a ti una dieta baja en carbohidratos te funciona muy bien quizá yo necesito una baja en grasas eso lo he dicho yo siempre lo que estás diciendo en las dietas me parece formidable porque en realidad cada persona tiene su dieta y los verdaderos y honestos dietistas los nutricionistas honestos saben que no se puede generalizar y que desde luego todos los libros de dietas de nutrición eso vamos eso lo mejor no sé cómo la gente compra eso pero si eso es un engaño están uniformando una dieta para toda la humanidad pero es que eso es impúdico también y con respecto a los coaching lo que es increíble por ejemplo es que pongamos nuestra vida en manos de los demás en esto Buda que era muy preclaro dijo con toda claridad tú eres tu propio maestro tú eres tu propio discípulo tienes que buscarte a ti mismo y no poner tu vida en manos de los otros te pueden orientar puedes compartir puedes encontrar enseñanzas sobre todo métodos pero nadie puede llevar tu vida ni sentir por ti ni dirigir toda tu existencia fíjate y tú lo sabes que algunos de estos coaching tan famosos cobran las entradas según te sientes más cerca o lejos de ello lo sabes eso que tú pagas por la fila si estás en la fila 10 no pagas lo mismo como un concierto lo mismo y que llegan hay uno muy célebre que llegan un autogiro aquí en España no llegan Tony Robbins a lo mejor llegan en un helicóptero en plan todo mejor son mil euros estar ahí o dos mil euros si si eso es una amiga mía también va y luego no les dicen nada lo que les diría un párroco es que es mejor irte a un párroco o a un psicoterapeuta que te cobre 50 euros y ya está pero vamos pagar esas cantidades y luego eso que ya es indigno o sea que te cobren mucho más en la fila primera que en la fila décima pero como se puede confiar en una persona que lleva llega a ese grado de avaricia y de monetarismo pero el ser humano está ciego el ser humano como está perdido está naufrago da palos de ciego por todas partes pero además no rectifica y además no utiliza el discernimiento el discernimiento es ver ver para luego optar pero no lo otro es pagar sin ver no quiero ver yo pago y se resuelve el problema porque mi jaqueca se convierte ya en la jaqueca de otro y ya yo no hago nada y claro esto es ideal para los holgazanes en mi época hubo un libro muy muy vendido un gran bestseller se llamaba la iluminación para holgazanes todo el mundo lo compraba yo también lo compré claro tenía yo 15 años fíjate fenomenal hombre iluminación para holgazanes no me lo puedes vender mejor claro exactamente y los falsos gurús todos estos gurús de masas que recorren el mundo como si fueran actores frustrados pues lo mismo es que están vendiendo arena del desierto humo no hay nada consistente en lo que venden porque empiezan por decirte tú no hagas nada yo lo voy a hacer todo por ti eso es fabuloso claro para la gente que no quiere asumirse a sí misma ni ser responsable de sus actos ni hacer meditación ni trabajar que mejor que alguien les diga tú eres mi jaqueca yo me ocupo de ti tú relajate y disfruta es que cada maestro cada terapeuta va a tener también no lo olvidemos el paciente el discípulo que se merecen uno y otro porque si tú por ejemplo quieres droga vas a encontrar siempre un gurú que te diga lo mejor cocaína heroína si quieres castidad encontrarás el gurú que te diga castidad no utilización del sexo entonces la gente va buscando un poco de acuerdo no a lo que le ayuda a crecer sino muchas veces de acuerdo a su conveniencia para seguir durmiendo entre lindas sábanas espiritualmente hablando el cortoplacismo del que hablábamos dame una pastillita que me tranquilice que es el efecto que tienen esas charlas que sales así con un subidón que te dura dos horas y al día siguiente eres igual de miserable o lo que sea te sientes igual de miserable porque fíjate que decía el gran psicoanalista Eris Fron eso que hay que aprender a encargar la vida con esfuerzo y con dolor la vida requiere esfuerzo y muchas veces hay sufrimiento pero claro nos quieren hacer creer que todo se puede conseguir sin esfuerzo y sin sufrimiento y ahí nos engañan a todos o tratan de engañarnos de este mundo de los speakers y los coaches y tal mis favoritos son los que te van a enseñar a hacerte millonario porque yo pienso sabes verdad que hay muchos de ahora de que te van a enseñar a hacer millonario nosotros te enseñamos donde tienes que invertir para forrarte y digo en que cabeza cabe o sea lo último que haría yo si fuese millonario es gastar mi tiempo y mi vida en enseñar a otros a ser millonarios en lugar de estar yo en una isla o en lugar de estar yo ganando más pasta pero sabes lo que pasa quieren ganar más pasta quieren realimentar su ego quieren ser imprescindibles quieren cada día ser más aclamados entonces es el ego el ego no tiene fin los hindúes dicen hablan de lo que llaman el círculo vicioso del 99 cuando tienes diálogo 99 dices voy a redondear ya tener 100 cuando tienes 199 voy a redondear ya tener 200 eso no tiene fin eso es como si tenemos sed y estamos bebiendo agua del mar cada día más sed ellos tienen la sed imparable insaciable de un ego desmedido y desmesurado pero es que eso mismo lo vemos en los políticos lo vemos en actores lo vemos en presentadores de televisión o sea es que todo lo que impera es fortalecer el ego la autoimportancia y no nos damos cuenta que sin autoimportancia somos invulnerables pero que en cambio la autoimportancia nos hace vanidosos susceptibles soberbios y al final muy heribles el que tiene mucha autoimportancia no soporta que alguien le pueda ofender que le mire de mala manera que hable mal de él y el que no tiene autoimportancia es como Buda que decía los demás me insultan y yo no recibo el insulto porque le da igual entonces en esta sociedad se está decantando todo hacia la afirmación compulsiva y neurasténica del ego si esto tiene fin yo por hoy no es que yo sea catástrofista ni pesimista pero no veo que haya ninguna solución para ello si hay la liberación individual el crecimiento individual pero a nivel colectivo a nivel global que vaya a haber un cambio de consciencia eso es hoy por hoy impensable yo no sé qué oirías tú o a qué gente entrevistarías antes o después con respecto al COVID pero yo te digo lo que yo oía mucha gente que decía esto va a ser un cambio de consciencia en la humanidad esto va a cambiar la forma del ser del individuo saldremos mejores saldremos mejores más humanos más amorosos y lo que se ha salido es mucho peor porque es esa mentalidad actitud a vivir que son dos días y lo único la taberna el cuba libre y velar por mí y los demás me importan nada entonces qué tendría que pasar ahora te lo pregunto yo a ti para que hubiera un cambio de consciencia y nos humanizáramos qué tendría que suceder me lo preguntas a mí no tengo ni idea Ramiro que tendríamos que pues un poco lo que le dije a mi amiga que tenemos que reordenar nuestras prioridades hay una hay un libro que se llama esencialismo que creo que es esencialismo y que de lo que viene a hablar un poco es de desprenderte de aquello que realmente te sobra o que realmente no es necesario para que vivas o para que tengas tu bienestar o para que seas una persona productiva y me parece que pasa por ahí lo que tenemos que hacer es que a mí un periodista hace muchos años me sucedieron dos anécdotas curiosas con la prensa yo en esa época meditaba mucho porque había conocido estas técnicas y estaba muy motivado entusiasmado y un periodista me vino a entrevistar y me dijo Ramiro mucho mucho meditar te vas a volver loco y yo le dije no el que se va a volver loco eres tú por no meditar le dije yo me acuerdo y otro que estaba siempre es que algo habrá que perder con la meditación no todo va a ser ganar y le dije no si hay mucho que perder perder el ego perder el miedo el odio los celos la envidia entonces es que hay que saber soltar pero saber soltar no lo material no saber soltar la basura que cada uno de nosotros llevamos dentro que es increíble que no nos lleve que no nos huele mal nuestra propia basura interior y la seguimos acumulando la conversación más emotiva y de la que guardo un recuerdo más especial que yo he tenido en este podcast es con un músico que se llamaba Carlos Barruso que le quedaban ocho meses de vida cuando grabamos porque padecía un cáncer muy agresivo un cáncer terminal y transmitía una paz absolutamente genuina y honesta y estamos hablando de un hombre que no tiene que impostar nada no está aquí se está despidiendo y ya no hay ni por qué fingir ni por qué aparentar transmitía verdadera paz y yo le decía y uno no se enfada con la vida porque piensas como no te vas a enfadar con la vida eres una persona sana joven y de repente vas al médico porque tienes un dolor o una molestia y te dice no mira hemos hecho unos análisis y te queda este tiempo de vida y él me decía es imposible que yo esté enfadado con la vida porque he hecho lo que he querido he sido feliz he tocado que es lo que más me gusta del mundo es músico y lo que más le gusta es tocar he tocado con músicos estupendos tengo muchos amigos y tengo una buena familia he disfrutado del tiempo con ellos y pienso seguir haciéndolo hasta el final y esto lo decía con una tranquilidad pasmosa y esto está grabado es un episodio del podcast lo tienen en vídeo lo tienen en audio Carlos Barruso y es increíble y cuando él me dijo eso me pareció una lección de vida y una lección de muerte sí pero por otro lado fíjate si vamos un poco más allá porque eso es lo que ha dicho la filosofía oriental desde que yo empecé animado por mi madre que fue mi primera gurú María del Mar a leer filosofía oriental ya aprendí ya aprendí que todos somos tenemos caducidad si es que es lo primero que hay que aprender y si analizamos lo que estás comentando que es muy emotivo más allá en realidad no es la vida la que le ha hecho eso es que no nos lo han enseñado quien te hace eso es tu cuerpo no es la vida es tu cuerpo la vida sigue la vida viene y parte la vida es como un soplo que nunca cesa pero es tu cuerpo y lo que no nos han enseñado en este apego por el cuerpo en este culto desmesurado y narcisista al cuerpo lo que no nos han enseñado es que el cuerpo es frágil y que el cuerpo surge y se desvanece y que el cuerpo decae envejece y muere luego en realidad la vida no nos lo hace pero nos lo hace nuestro cuerpo y es inevitable había un gran maestro de meditación que decía la enfermedad es el cuerpo si no hubiera cuerpo no habría enfermedad la enfermedad es el cuerpo pero en nuestra glorificación de nuestro papel vital en esta especie de gran escenario de luces y sombras en el que estamos siempre creemos que vamos a sobrevivir y no nos damos cuenta de que el cuerpo es también un lastre aunque sea un vehículo es un lastre nos da mucho placer pero nos da mucho dolor cuando yo he ido a visitar porque tenía uno de los alumnos que era el jefe de oncología infantil muchos años el doctor Jesús López y me llevaba a su hospital a visitar a los niños ver niños de seis de cinco de siete años todos paseando por el hospital con sus goteros es que es el cuerpo es que y por eso si realmente fuéramos más sensibles nos humanizaríamos y nos daríamos cuenta de que no tenemos derecho a dañar a ningún ser sintiente pero a ninguno porque si el mismo ser humano un día se percate y se da cuenta de lo que estamos haciendo y hemos hecho con los animales sería para enloquecer matar animales por diversión los toreros los cazadores etcétera es que eso es otro es que no hay compasión real y hoy en día otra palabra como tú sabes de moda empatía todo el mundo utiliza la palabra empatía pero que es empatizar es ponerte realmente en el lado del otro para vivir al otro con sus alegrías y con sus tristezas y cuando un ser humano se pone en el lado de los demás nos damos cuenta que hasta una brinda de hierba sagrada pero esta sociedad es un holocausto constante yo a veces hago un ejercicio una reflexión que es la siguiente te das cuenta de que no hay un centímetro en el planeta donde tú y yo podamos estar que no haya habido sangre es que esto es muy duro que tú y yo ahora no podamos encontrar un lugar en todo este vasto planeta donde decir aquí me siento que no ha habido sangre no ha habido sangre en todos lados hemos llenado el planeta de horrores y de errores y seguimos haciéndolo constantemente la gente a veces se alarma cuando yo digo que el ser humano es prescindible hay un adagio hay un adagio en la India que reza este planeta sin el ser humano sería un paraíso esto no es ser catastrofista es que la realidad es que somos un especímen totalmente destructivo y autodestructivo la gente a veces me dice Ramiro ¿cómo dices esto? digo porque si tú vas a un médico no vas solo para que te dé unas palmaditas vas para que te examine y si tienes algo te lo diagnostique y te dé los medicamentos necesarios y la propia palabra meditación es de la misma raíz que medicamento medicina médico la medicina de la mente el tratar de modificar la mente para humanizarla y hacerla más benevolente o indulgente me he acordado de una reflexión de Nach al que ya he mencionado ha coincidido que está muy en la línea de lo que acabas de decir tú y es que hablando de la pandemia él decía que es el planeta intentando escupirnos como que es el planeta quejado del virus del ser humano sí pero no no se ha escupido lo suficiente porque aquí para ver si podría haber un cambio de consciencia tendría que hundirse medio planeta que de repente el planeta se partiera por la mitad a ver qué pasaba la reacción pero la reacción sería igual utilizamos tantos amortiguadores utilizamos tantas componendas que al final a los tres días todos estaríamos encantados se habrían muerto tres mil cuatro mil millones de seres humanos se habría partido el planeta pero a vivir que son dos días porque no se despierta nada el verdadero sentido de solidaridad hay excepciones muy notables hay personas bellísimas yo siempre les digo a mis alumnos que hay mucha más gente buena que mala pero que los malos se organizan mucho mejor eso no cabe la menor duda ellos se organizan perfectamente y nosotros pues somos hay como unos pardillos que no sabemos organizarnos esto que te decía de carlos barruso del invitado hoy mismo voy a ver el vídeo esta noche pues pues sí sí porque es muy especial y te decía lo de la lección de vida y la lección de muerte porque me parece que tiene mucha relación con todo lo que hemos estado hablando de la superficialidad del materialismo las apariencias él cuando hablaba de que no estaba enfadado y de que se iba en paz no decía tampoco me voy en paz porque he viajado a dubai he estado en el caribe he estado en las bahamas he estado en eeuu no decía tampoco he conducido los mejores coches no decía he estado con las chicas más guapas vivía con bastante modestia y él decía honestamente y repito y subrayo desprovisto de cualquier tipo de bienquedismo de intención de buenismo ni de nada en un momento en el que él ya estaba completamente abierto en canal y decía eso decía yo como voy a estar malo como no le voy a estar agradecido a la vida si he estado rodeado de gente a la que yo quería y que me quería y he hecho siempre lo que más me ha gustado que es tocar punto y se acabó y lo que yo interpreto es que esa persona tenía un orden de prioridades claro sabía verdaderamente lo que necesitaba y lo que le hacía feliz y por eso se marchaba agradecido a pesar de marcharse con 50 y pico años yo fíjate siempre alerta un poco sobre cuatro prioridades que todos deberíamos tener a veces les digo bromeando a los alumnos haceros un póster y ponerlo enfrente de la cama para acordarnos porque somos tan máquinas tan mecánicas que por muchos propósitos que nos hagamos luego nada y las cuatro prioridades son la primera la paz interior no hay nada que pague un instante sin paz interior que hay da igual si estás en la ciudad más bella del mundo o con la persona más maravillosa primera prioridad paz interior segunda salud mental y emocional tercera el cuidado del cuerpo hasta que decaiga enferma y muera y cuarta optimizar la relación con los seres queridos y por extensión con todas las criaturas de la humanidad y yo a los seres queridos siempre los he valorado mucho porque les llamo los coincidentes vitales qué suerte hemos tenido de conocer determinadas personas que si nacemos en otro país a estas no las conocíamos o en otra época tú fíjate lo difícil que es que tú y yo nos hayamos conocido hemos tenido que estar ahora en el mismo país coincidir en intereses coincidir en fechas yo ya podía haber muerto ahora que tú has querido contactarme lo que sea entonces los coincidentes vitales deberían ocupar un lugar absolutamente prioritario el amor con nuestros seres queridos pero estamos todos tan obsesionados por dónde llegar que no valoramos lo que ya está ese es el grave problema estamos todos siempre ya llegará el momento de disfrutar de este atardecer del abrazo al ser querido porque estamos porque estamos en lo otro y eso que es el ego puesto en marcha un adagio que hay hasta un caballo de carrera se destripa si no para y no sabemos parar por eso uno de los grandes secretos de la meditación es parar el cortar la muerte del ego sentarme durante unos minutos desconecto para conectar con qué conmigo mismo con mi ser más profundo pero todos queremos seguir haciendo porque lo que queremos es acumular acumular amigos acumular amores acumular experiencias sexuales acumular automóviles todo claro siempre es mejor acumular libros y tener una buena biblioteca que acumular no sé algo más indigno quizá se puede envejecer con alegría Ramiro sí se puede envejecer con paz con mucha paz de repente el ego se vuelve sobre sí mismo hay un giro y te das cuenta de que más de lo mismo no lleva a ninguna parte más de lo mismo para qué si no hay un cambio de percepción y de cognición que es más de lo mismo lo que llamamos el sansara lo ilusorio más amigos más amores más orgasmos más meditaciones más paseos por la naturaleza pero es más de lo mismo si no hay un cambio de consciencia para mí es muy importante lo que se dice de la persona liberada y que todos deberíamos ir hacia ello vamos a ir aunque no lleguemos el liberado viviente forma está en este mundo sin estar en él esto es muy importante está en este mundo sin estar en él qué quiere decir que no se deja hipotecar o acaparar por lo que este mundo quiere agarrarle el liberado es de todos pero de nadie en exceso sabe darse a todos pero a nadie en exceso no depende no crea dependencias el liberado viviente esto es muy importante sabe asumir sus propias responsabilidades y el resultado consecuencia de sus actos porque todo el mundo trata de echar la culpa a los demás el liberado viviente se da cuenta de que nadie nos hace uno se hace si yo digo tú me haces y te echo la culpa no yo me hago que me estoy poniendo a tu alcance como sucede con muchas parejas me hace me hace no es que estás a su alcance coge tu peta y vete o si ese amigo dices que te está todo el día humillando pues no le trates y así hay una serie de reflexiones que se hacían también los estoicos que son muy útiles para encarar la vida de una manera diferente y para cada día empezar un poco a soltar yo soy consciente a mis 79 años y medio de que todos los días se destruyen neuronas envejecen mis órganos tú fíjate yo que toda la vida he hecho posturas de yoga y que he hecho las más estrambóticas también por curiosidad ahora no podría hacer nada prácticamente solo podría hacer una postura maravillosamente que llamamos en el yoga pasaba sana la postura del cadáver que es donde todos vamos a llegar yo que retenía el aire de dos tres minutos ahora mis pulmones envejecen ser consciente de ello pero desde la paz desde la quietud sin enfado como decías esta persona que han entrevistado simplemente asumiendo lo que ha sido y que todo tiene un tiempo y cuando me preguntan ¿qué es lo único que no te gustaría que dijera alguien mientras están cremando tu cadáver? lo que no me gustaría es que alguien dijera que he sido una mala persona me gustaría haber paseado por este planeta como una persona hasta donde he podido con muchos errores siendo bondadosa le preguntaron a un maestro cuando iba a morir resúmenos tu vida y él dijo error tras error tras error yo he cometido muchos pero querría tener siempre buenos sentimientos es un cierre tan bonito Ramiro que no te lo voy a estropear solo te voy a dar las gracias gracias a ti por acordarte de mí y por tu confianza y por esta conversación ha sido un diálogo maravilloso muy enriquecedor me siento muy privilegiado por haber podido y sobre todo yo igual sobre todo el que sin conocernos en persona hayamos encajado desde el primer momento armonizado y todo haya sido tan fluido ni yo tenía la menor idea de que me ibas a preguntar y seguramente tú tampoco eso es la grandeza de una entrevista que es amistad y fluidez y se quedan un montón de cosas en el tintero yo espero que esta sea la primera de unas cuantas charlas entre nosotros porque deseo de verdad de corazón seguir aprendiendo de tu sabiduría y te agradezco que tengas aquí el libro de mi gran maestro mi gran ser amado lo que aprendí de mi gato Emil que era mi gato Emil que ha sido mi verdadero maestro cuando me dicen ¿en qué maestro has tenido digo Emil durante 11 años le he tenido y he aprendido todo de él humildad sentido del humor cariño así que no hay que esperar un maestro de estos más estáticos de películas no todo puede ser nuestro maestro hoy mismo tú has sido maestro para mí y yo para ti en esta charla ha sido maravilloso y así deberían ser todas las conversaciones ¿verdad? que cada vez eso se está perdiendo en la capacidad de asumir y entender que cada conversación puede ser algo productivo y puede ser una lección puede ser un ejercicio de discernimiento extraordinario claro y no hay nada más bonito que conversar con alguien que piensa diferente a ti no es que es lo importante claro claro así que aunque hemos coincidido en muchas cosas y coincidimos pero efectivamente cada uno tiene su pensamiento que volveremos a no digo confrontarlos sino afrontarlos gracias Ramiro gracias por todo gracias amigas amigos si os ha gustado este episodio aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast y no os olvidéis de suscribiros gracias gracias